Lo que queremos es que el nuevo sistema de financiación autonómica, por supuesto, reconozca lo que dice la ley y no le ponga trampas, barreras o penalizaciones a quien ejerce esa capacidad normativa en una determinada dirección. Es decir, que no sea que el sistema de financiación autonómica beneficie al que sube impuestos y perjudica al que los baja, porque entonces es un sistema de financiación socialista y el socialismo no tiene por qué ser obligatorio.